A ver chicos, 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 comenzamos mayo super fuerte, si ustedes quieren mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta cinco mil diamantitos Lo único que tienen que hacer ustedes para participar es suscribirse, activar la campanita, dejarse un like y compartir este video con al menos dos de sus amigos Y ok, simplemente hacen eso y ya estarán participando, así que chiquitines, atentos porque cada semana damos a los ganadores, así que vayan a hacerlo ya mismo Hey, que pasen a hacer un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de cosas que a ustedes realmente les encantan, de videos que realmente les parecen bien interesantes El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y sobre todo de algo que ustedes me han dicho últimamente mucho Y es, Willy, como puedo obtener un pase elite totalmente gratis o Willy, como puedo hacer para que me den un pase elite sin gastar dinero o etc, etc, etc Y déjenme decirles chiquitines de que esto realmente es posible, si así como lo están escuchando realmente es posible Y les voy a hablar sobre todo de dos métodos muy importantes, ok Y yo primero que les voy a mostrar va a ser el segundo método el que les voy a dar que va a ser efectivo, ok El primer método solo se los voy a comentar por encimita El primer método básicamente carnalitos sería, y pónganse bien trucha en esto, en simple Ustedes van a descargar con alguna aplicación, en esa aplicación ustedes van haciendo ciertos pasos en los cuales así van a poder obtener estos tal cual ¿Cómo se dice? Así ustedes van a poder obtener estos points o puntos o diamantes Y hasta cierta cantidad de diamantes pues ustedes pueden completar para su pase elite ¿Esto es funcional, Willy? Sí, la verdad es que sí es funcional y sobre todo es bastante bueno Ok, en lo que cabe la palabra realmente ¿Por qué? Porque chiquitines muchas de estas páginas, créanme Bueno, no son páginas sino que son aplicaciones Son bastante complejas Y les voy a explicar un poquito como es esto Básicamente tú, por ejemplo, descargas una aplicación y la aplicación es de probar otras aplicaciones Entonces te dice, ok, si tú llegas a 100 puntos te voy a regalar un pase elite Que cuesta 600 diamantes, 700 diamantes, que se yo Entonces, esta aplicación te dice, si tú pruebas esta aplicación te voy a dar 20 maneras Y tú dices, ah, perro, con 3 que me haga, con 4 que me haga, ya voy a poder obtener este pase elite Entonces tú vienes y haces la primera aplicación Y después te dice, no, pues si tú haces esta te voy a dar 15 diamantes Entonces tú dices, ah, perro, otra vez Entonces la terminas de hacer y te dice, si pruebas esta te voy a dar 10 Pero hay algo que ustedes no se han notado De que cada vez la cifra va disminuyendo que les van a dar diamantes O sea, no son estáticos los 20 diamantes que le van a ir dando O los puntos Entonces va a llegar un punto en el cual a ustedes les van a dar 3, 4, 5 diamantitos o puntos Por probar una aplicación Entonces se va a volver un poco tedioso Y sobre todo complicado el obtener estos diamantes El obtener estos puntos Va a llegar un punto en el cual se van a quedar en 70 Y eso los va a motivar un poquito más A que quieran seguir probando Pero va a llegar el punto en que se van a quedar en 90 Y en 90 les va a decir Lo sentimos, no tenemos más aplicaciones para probar Vuelve pronto Entonces tú te vas a quedar como Perdí mi tiempo, por gusto, no me van a dar nada Porque la aplicación nunca va a meter más aplicaciones Y te quedas tú como Sí, así como de que Guau, me han estafado Guau, simplemente Gigi Literal Entonces chicos, no estoy diciendo que todas las aplicaciones Yo he probado varias aplicaciones como AppNana Que sí pagan Como Daft Money Algo así se llama También pagan Monkey Money Más Algo así También pagan Hay varias aplicaciones que realmente sí valen la pena Pero hay muchísimas otras en el mercado Que no valen la pena Si ustedes van a Google Play y ponen Pase Elite Free Fire gratis Les van a salir mil y una aplicaciones Y de todas esas aplicaciones Posiblemente solo funcione una Pónganse bien Esta información que es muy importante Muy relevante Y sobre todo muy buena Ok Una vez leída esta información chiquitines Ustedes van a tener que Hacer lo siguiente Y es muy importante Le van a dar a código Solo hoy Le van a dar un clic Los va a dirigir Perdón Sí, los va a dirigir a esta página Aquí en esta página Ustedes solo van a tener que Venir y venir 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 Por aquí abajito Y van a agregar un comentario Y van a colocar Hashtag Su ID Perdón Hashtag Su ID En este caso imaginemos que este es mi ID Espacio Como espacio Hashtag El nombre del juego que tienen ustedes Por ejemplo Pedro El Pollo Espacio Como espacio Y van a colocar Hashtag Quiero El pase Ok Van a colocar un nombre Un correo electrónico Y una página web En el correo electrónico les va a llegar la confirmación De que les mandaron su pase elite Una página web Podían poner www.facebook.com Y su nombre real Y le van a agregar comentario O post comment Entonces chiquitines Pues básicamente sería así En este video se van a regalar 10 pases elite Totalmente gratis Totalmente fácil Y totalmente sencillo Solo por hacer eso Entonces chiquitines Ya quedan ustedes Literalmente si quieren hacer esto Como les digo Esto no les va a tomar Más de 5 minutos Y sobre todo No van a perder Mayor parte de su tiempo Ni van a descargar Aplicaciones Ni mucho menos Entonces chiquitines Básicamente esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós 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 Adiós